¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Horizon of Rome y estamos aquí de vuelta con la campaña que, madre mía, madre mía como mola señores. Así que continuamos campaña cargando y bueno, recordad que en el anterior capítulo, en el primer capítulo de esta nueva serie, que madre mía como está, se ve increíble, la jugabilidad no está nada mal y bueno, la verdad es que mola bastante. Así que nada, estamos cargando la campaña en la cual no sé muy bien cómo saldrá y perdonadme un poquito si no se ve alguna parte de este nuevo, que en el anterior capítulo a lo mejor estuve yo estorbando con la voz y demás, pero para eso estaban los subtítulos. Puesto que no sé muy bien cómo, eh, un nuevo capítulo, etcétera, no sé si me entrené, ¿entendéis? ¿Lo veis? Entrena con tu padre, o sea, justamente por donde lo dejamos ayer, clavado. Así que nada, pulsa ahí para abrir la defensa, ¿vale? Espero acordarme de todo. Y otra vez, vale, lo que he hecho anteriormente. ¡Uh! Vale, vale, pero este ya se pertenece. Claro, es mi padre. Vale, pulsa aquí para omitir, no me he entrado de nada de lo que he dicho, pero bueno, supongo que será atacar unas cuantas veces hasta cargarte, cargarte, vale, bueno, cargarte. Supera tu guardia. Amigo, vale, a lo mejor hay que hacerlo más... Y ahora otra vez, pero esta me golpea tres veces. Vale, tres veces. No puedo porque... Sí, sí, tengo que darle... Ahora sí. Muy bien. Hacemos igual. Muy bien. Es que a lo mejor hay que hacerlo demasiado justo, ¿o cómo? Porque... Ah, hace estar tres golpes. Uno, dos y tres. Es que soy filipollas. Vale, tres veces. Una, dos, rompemos. Vale, lo hemos hecho bien. O sea, romper la guardia cuenta como golpe. Vale, realiza tres desvíos. No dispones de mucho tiempo para realizar el movimiento. Venga, venga, ataca, ataca. Ahí está, lo he hecho bien. ¿Lo veis? Como que lo he hecho para atrás o algo, lo aturdo, si le doy justo. Que es casi que me dé, o sea, es... Perfecto. A puntito. Muy bien. Vale, uno más. Ok. Realiza un desvío perfectamente. Ahora coordina los movimientos. Lanza un ataque combinado. Vale, ataque combinado. Los golpes perfectos son más rápidos que los demás para asestar... No me ha dejado leerlo. Vale, lo que pasa es que soy un poco torpe para esto de la sincronización. Vale, ahí lo he hecho bien, ¿no? Ven, ven, papi, ven. Vale, entra en modo águila ardiente que inflige un aturdimiento crítico adicional. Vale, guay. Ven, ven, ven. Punto de control. Ah, vale, ya está. Genialmente. Estoy triste, pero lleno de orgullo. El día que el hijo venció a su padre. Oh. Recuerda que... Has dominado la espada, pero... Nunca corras a enfrentarte al mundo con ella. Tiende primero. La mano abierta. O sea, primero el diálogo y luego si eso... Hay rumores de un gran nerviosismo en Roma. Sí, vivimos tiempos peligrosos. Este elección... Guay, chaval, qué chulada la armadura de mi padre, ¿eh? Una vaga. Te entrego esto como mi padre me lo entregó antes a mí. Cuando llegue el momento en que tengas hombres a tu mando... Piensa en lo que voy a decirte. Dice la leyenda que Damocles fue un gran guerrero. Ojo, ¿eh? El muy amado líder de un gran ejército. Ja, me recuerda a Kratos. En una gran batalla, sus oficiales lo abandonaron. Ah, qué asqueroso. Guay, chaval. Guay, chaval. Tras morir Damocles y llegar al inframundo... Némesis, la diosa de la venganza, enfureció por el trato dado al valeroso héroe. Chaval, qué chulo. Por ello permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo. Un fantasmal centurión de negra armadura... ...que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado. ¡Buah! Mira la cabecita. Ja, ja. ¡Madre mía! Aún no. Muchos comandantes portan una daga con la imagen de Damocles en la vaina. Esto les recuerda que deben cuidar siempre de sus hombres. Pues de otro modo el centurión de negra armadura... ...regresaría para castigarlos por su egoísmo. Tiene pinta de que yo me convertiré en Damocles o algo así. Guay, chaval. Problemas, ¿eh? ¡Séptimo! ¡Bárbaros! ¡Conmigo! Nos atacan bárbaros. Lo cual es extraño porque esto es 10 años antes del problema... Eh, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, chaval? Que yo ya sé. Eh, bonificación de daño. Vale. Sí, pero no quiero bonificación de daño. Quiero que usted para conseguir puntitos. Sí, señor. Matamos ahí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, señor? A ver. Pilla y... ¿A por los dos? A lo mejor sí. O a lo mejor no. ¡Guau! Chaval, poesía. A por los dos. ¡Madre mía! ¡Guau, chaval! El brazo fuera. Este tío sigue vivo, ¿eh? Vale, no. Está muerto. A ver, ¿tú a dónde ibas, campeón? Le rompemos la guardia por si acoso. Le seguimos rompiendo la guardia. Y lo ejecutamos de forma bestia y atroz. Aparta de aquí. ¿O no? Madre mía, qué guapada. Señores. Qué guapada. ¿Lo ves? Está como... Estaba como en rojo. A ver, a ver, ven. Claro, creo que es cuando lo hago perfecto. Ven, ven, ven. Claro, ahora no lo he hecho perfecto. Bueno, muerto. Lo del rojo ese no sé por qué sale, la verdad. Pero bueno, ya lo descubriré. Ostras, mi familia, mi... Ostras, mi madre y mi her... Lol. Mi madre y mi hermana. No. No. ¡No! Ostras, chaval. Nos mataré. A todos. Y cada uno. El padre, madre mía. Poder con el padre, chaval. Pero no era un poco tranquilito. En plan de... Primero hablamos y luego ya si eso, luchamos, ¿no? Continuando. Madre mía. ¡Matadlo! A ver tú, tranquilo, ¿eh? No me vayas a hacer pupita, ¿eh? Que chaval, toma. Te doy con todo. Con todo. Con todo. Madre mía, chaval. Cabeza afuera. No, casi. Vale. ¿Qué sucede? El agua un poco falsa porque debería estar llena de sangre por el tema de la mujer, ¿no? Lo mismo. Pero bueno, venga. A ver tú. ¿Qué le vas a pegar a mi papi? Pues no. A ver tú. Pilla también. Tú pilla también. Y... Chaval, no te escapa. Otro menos. ¿Vale? Por aquí. Otro menos. Ejecución. Madre mía. Doble. Sí señor. Madre mía. ¿Cómo mola esto? Que mola tela. Chaval. Ojo, 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 ojo. Porque esta tiene pinta de ser una moto un poco más fuerte o algo, ¿no? No tengo ni idea. Fin de combo. Cinco mil y pico. Esto tiene pinta de ser mucho, pero a lo mejor no lo es. Y esto hay... Bueno. Y podemos... A ver, campeón. Te vas a pillar. Ahí está. Vámonos a por los demás. Sí señor. A ver, a ver, a ver. Cuidado. Guau, chaval. Es que... Y mola. Nuestro padre es un crack, ¿eh? Nuestro padre es un crack. A ver, a por este también. Las muertes dobles están bastante guapas. Madre mía, chaval. Pero... Joder. Es que mola. Corrado, tío. Venga. Pilla. Por la espalda, chaval. Es que qué guapo, tío. Hombre, las animaciones tienen pinta de ser... De repetirse, ¿no? Pero tampoco es algo fuera de lo normal. A su gente. Vale. Ojo, ojo, ojo. Pero qué te pasa a ti. ¿Qué te pasa a ti, chulo? ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti, chaval? Toma. Recuerda que puedes... Sí, sí, sí. Lo acabo de hacerme. Hombre. Vámonos, vámonos. Bueno, bueno, bueno. Relájate, gordito. Relájate. Ahí está. Y... Chaval, ese brazo no me gusta. Bueno, sí, sí que me gusta. Madre mía. Creía que quería que le íbamos a cortar el brazo. Vale. Y... Muy bien. Abrimos de una patada. Y... Ostras, a lo mejor nuestro padre está muerto. Espera. Pues, chaval, está muy guapo el juego, ¿eh? No he visto los comentarios del anterior vídeo. Mierda, no sé por dónde ha ido mi padre. Tengo ni idea. ¡Eh! Ojo. Un cojones. Es esta. Y ha aparecido... Lord. Ha aparecido de repente... Y tiene pinta de ser... Por ahí. Ahí está tu destino. De ser una diosa. Corre. Tiene pinta de ser una diosa, no lo siguiente. Podría ser Ateneas. Ateneas. Ostras, y los bárbaros no la ven. Qué guapada, tío. Qué guapada, tío. Es que mola esto un montón. Vámonos, vámonos, chaval. Tom muerto. Este tío, ¿qué le pasa? Papiro. Nuevo pergamino recogido, ¿vale? Pues, hay cosas también para recoger. Fijaos el agüita. Hombre. El agua, como siempre, no la hacen del todo bien. Pero bueno. Eh. No pasa nada. En fin. Espero no ver mucha. A ver, punto de control. ¡Guau! Y ahí está nuestro padre. ¿Y eso qué cojones es? Madre mía. Los grafiteros de la antigua... Época. ¿Y esto? Nueva vista desbloqueada. Vale, habrá que fijarse... Sí, lo hace... O sea, lo hace solo. A ver, yo te ayudo. Toma. Pilla. ¡Uepa, chaval! Que tengo vista detrás. Delante. Detrás. Y por todos lados. Vámonos, vámonos. Y lo cargo ya. Sí, señor. A ver, grafiteros de fuera. Porque no me mata un pelito. Y tú también. Ahí está. Venga. Déjenme. Claro. ¡Uy, chaval! Está a punto. ¡Opa! A punto también me da, señores. Madre mía. Ven, ven, ven. ¿No me das tú o qué? Ahora sí, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. Y... Perfecto. Y ahora el otro. El otro también. ¡Uy, chaval! ¿Dónde estoy? ¿No me ves? Pues te corto la garganta. ¿Qué pasa, papi? Vámonos. Madre mía, chaval. Este juego... Tengo que añadirle más dificultad, ¿eh? O sea... Tengo que añadirle... Más dificultad, no. ¿Tú qué? ¿Pasa de mí? Pues yo también. A ver tú, compañero. Pilla, pilla, pilla. Hombre, el combate es repetitivo, pero... No. ¡Uy, chaval! ¿Dónde estoy? ¡Esta es la tuya! Sí, señor. Madre mía, cómo mola esto. ¿Cómo mola esto? Vamos a pasar a por otro. ¿Te lo han matado? Buena, Romano. ¿Para dónde ibas? ¿Eh? Campeón. Y... ¡Oh, chaval! Vale, vale. Voy para allá. Joder, estoy muy gordo, ¿eh? Mira, mira, mira. No puedo usarlo al moverme. No puedo cambiar de cámara. Ahora sí, ahora sí. Vale, es que me gustaría haber visto a mi padre luchar. Pero es que me han enfocado aquí directamente. Vale, el azul es a donde tenemos que ir. Bueno, aquí hay mucho azul, ¿no? Ahí arriba no creo que tengamos que ir. Vale, he bajado un poco el sonido de las armas y de la música. No de las voces. Para que las voces se escuchen bastante, bastante bien. Vale, esto tiene pinta de romperse. Ahí está. Y continuamos. ¿Por dónde coño continúa? Ah, vale. Esto hay que romperlo quizás. Sí, vale. Y por aquí. Vale. Azul. 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 Vale, allí al fondo. Vale, vale. Está guay esto. Porque son indicaciones sutiles. Pero, a su vez, o sea, claras. ¿Lo veis? Fijaos. Joder, está bastante guay, ¿eh? Fijaos el brillo también del mármol o, bueno, de las losetas estas. Punto de control. Por aquí no habrá nada. Este tiene pinta de que este camino no debe ser. Pero no, por aquí no hay nada. O sea, que tampoco es un juego en plan de que te diga, tienes que buscar el objeto, ¿no? No, creo que aparecerán de por sí. Ah, mira, puedes correr. No sabía yo eso que te iban a dejar correr. Y ahí vamos a una velocidad bastante idónea, la verdad. Por aquí no es, ¿no? ¿O sí? No, no tiene pinta. Vale, vale. Está claro. El camino, entonces, es lineal y no hace falta tampoco... ¡Cállate ya! Creo que la tisita tiene que doler un poco en la larga, ¿eh? X, ah, pues digo A para... Vale, ya he cogido supuestamente como RT. No, que cojones he hecho. Vale, lo tengo que hacer... A ver, RT es RT. R de abajo. Ah, vale, LT. Y luego RT, así, ¿no? Vale, pilla. Claro, es que no me han dicho lo de LT o por lo menos yo no lo he visto. Vamos a poner una experiencia que tengo que tener ya para subir un poquito más y demás. Que, por cierto, me he puesto para... ¿Son infinitos o qué? Vale, y aquí para pillar más. Vale, vale, pero son... ¿Son infinitos? O sea, ¿se puede recoger infinito o qué? Vale, fuera. Y mira, allí hay otro que va a pillar por la espaldita. Y allí hay otro más. Que le damos a mí, muy bien. Vamos a pillar más, que son gratis. Y, muy bien. Fijaos, chaval. Es que qué guapada los escenarios, ¿eh? Fijaos ahí el circo romano y el señor ese con algo en la mano. Joder, está bastante guay, ¿eh? Mola bastante. Aquí tiene que pinta de o haber combate o haber algo. O vídeo. Vale, combate. ¿Quién me ataca? RB, ah, RB es lo que he hecho yo antes, ¿no? El modo foco. ¡Buah! ¡Que me vuelvo loco! ¡Lol! ¿Modo foco? ¿Mola, mogollón? Vale, y para llenar el modo foco, supongo que será... ¡Una chaval! A ver, qué guapada, ¿no? No, no, para el otro, para el otro lado, para el otro lado. A por él. Vale, vámonos, vámonos. Y vámonos. Y le damos por si acaso y pilla el chaval. ¡Guau, chaval! Es que mola un montón. ¿Y ahora para dónde? ¡Eh! Más enemigos. Vale, vale, vale. ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Tú me atacas, tú mueres. Pero el que va a morir es este. Con... ¡Párate! ¡No, no! Vale, vale, la estoy viando, la estoy viando un poco. A ver, quiero hacer... Ahí está. No. A ver. ¡No! ¡No! Madre mía, te pillas un montón. A ver, tú vas a morir así porque quiero hacer una cosa que tiene pinta de estar guapa. A ver si la hago ahora. ¡Ataca, ataca! Ahí está. Ahora hago así y... ¡Guau! ¡Toma, chaval! ¿Qué? ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Y tú, gordito? ¿Qué te pasa? ¡Epa! ¡Campeón! ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿A dónde ibas? ¡Epa, chaval! Tú mueres ya. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Y... La última... Ahí está. ¡Sí, señor! Y ahora... Falta este... Que va a pillar también. Brazo fuera. ¡Madre mía! Siempre le cortamos el mismo brazo. Lógicamente es porque tiene el arma y a ti que te pasa. ¡Epa, chaval! ¡Fuera de aquí, gordito de mierda! ¡Eh! ¡Eh! A mí, nada, ¿eh? De devolverme las cosas. ¡Lol! ¡Que no me devuelvan! ¡Lol! ¡Chaval! ¡Que no me devuelvan las cosas! ¡Cojones! ¡Mala puntería! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Gordito! ¡Ya! ¡Chaval! Toma, en la tetita. O en el corazón también. ¡Ey! Que te dé sangre. Que creo que va a ser una muerte más o menos rápida. Madre... O sea, mola el juego, ¿eh? Y la historia tiene pinta de ser también bastante interesante. ¿Podemos subir por aquí o algo o no? Vale. Y aquí está nuestro padre. Rompemos esto. Vale. Esto se puede... Vale, 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 vale. Punto de control. Mi padre se va por abajo. Nosotros también. Claro que sí. Y... LT y después RT para arrojar rápidamente el Pirun en combate. LT y luego RT. Vale, vale, vale. Aquí tenemos más Pirun. Bajamos. Pillamos. Y... ¡Uah, chaval! ¡Ah, lo he hecho! ¡Uuuu! ¡Qué mierda! Que me he equivocado el otro. ¿Lo ves? Si es que ya empezamos mal. A ver. No, no, no me sale. Ahora. Toma, gordo. Pues contra los gordos sería una bonificación bastante interesante. Lo que pasa es que no me dan... Eh... A ver, tú, chaval. No me dan bonificación ninguna. En plan para recuperar salud o ganar experiencia. Toma ahora. Que acabo de ganar bastante salud. La verdad... ¡Epa! ¿A dónde ibas, chaval? Ahí está, ahí está. Tú pa' allá. Pim-pam. Otro por acá. Ahí está. Sí, señor. ¡No! Le he dado a la... ¡Ah, qué me han hecho! ¡Epa! Dos, eh. Aquí vienen dos. Dos muertes. Sí, señor. Pim-pam. Y pim-pam. Madre mía. Madre mía. ¡Vamos! Jeje. Lo que estoy haciendo aquí contra los demás. Lo del furor está guapo, pero... Eh. Tampoco... Volver. Mira. Aquí hay azul. Por aquí será. Vale. Genial. Madre mía, eh. O sea... La subida... También es que tengo aquí una armadura que tiene que pesar un montón. Y claro... Eso también está bien hecho dentro de lo que cabe, pero es que tarda mucho. No hay una... Perdonadme un momentito, porque... Por aquí coleccionables no... A ver, a ver, a ver. Espérate que había otro modo que era... Aquí está. Mejoras de habilidades, señores. Y aquí vemos esto, que ya puedo pillarlo. Comprar con... Uh. Sí que puedo. Vale. No. Salud no quería. Quería ganancia. Ganancia para qué? Comprar con valor. Vale. ¿Puedo? ¿Puedo? Joder. ¿Cuántos puntos he ganado? Me cago en 10. ¿Y esto qué? Los puntos... Eh. Mejora. Pero esto cómo se bloquea. Requiere título 7. Salararius. Salararius. Es lo que tú digas, campeón. Vale. Y aquí pues vamos a mejorar. Yo qué sé. Todo. Mejoramos todo. Ah. Nos volvemos locos. Vale. Eh. Foco. Foco no. Ganancia de esto. Vale. Compramos. No. No puedo. Ahora ya no puedo, ¿no? Tengo que fijar. Ah, no. XP. Arriba me pone lo XP que tengo. 1000. Podré, ¿no? Comprar con valor. Y ahora... ¿Dónde está el valor, tío? Vale. Creo que tengo 1087. Por lo tanto aquí no puedo comprar nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Vale. Vamos a hacer la prueba. Sí. No. No puedo comprar nada, ¿no? No, no puedo comprar nada. Vale, vale, vale. Entonces el valor está a la derecha. Arriba de Boccati. Bien. Ya lo sabemos. Pero he comprado un montonazo de cosas. O sea, he comprado un montón. Baja el puente, Marius. Ayúdame a cruzar. Vale, vale. Yo lo bajo. Enemigos o algo. Usa pilum para entre... Ah, vale. Guay. O sea, para bajar el puente. Vale. Ahí. A las cosas estas, ¿no? Hago así. Hago así. Y... ¿Cómo era? Así. Genial. Mola. ¿Alguno más? ¿Cómo que siga? Tranquilo. ¿Sigo por dónde? Al foro, Marius. No te detengas por nada. Vale, vale. Por nada. Seguramente me saldrán aquí enemigos. Aquí abajo. Vale. Hombre, también podría subirme. Bueno, no. Ya está, ¿no, campeón? Con un poquito era suficiente. Bueno, si se hacen las cosas bien, se hacen. ¿No, eh, Marius? Uh, perdona, señora. Vale, vale. Aquí tiene pinta de haber... ¡Que me vuelvo loco! Y ahora a por el gordo este. ¡Pim, pam, pim, pam! Y... ¡Tachán! Sí, señor. Lo del foco este está bastante guapo. Para aligerar el combate. Se viene un poco más fuerte. Y demás, ¿no? O sea... ¡Puach, chaval! Un brazo fuerte. Eso también. Y tú también. Ah, a ver. Y... ¡Campión! A ver, ¿qué me da? Bueno, lo que pasa es que ahora viene otro gordo. Y claro. ¡Ja! ¿A dónde ibas, campeón? ¡No! ¡Chaval! ¡No! ¡Campión para mí! Bueno, bueno, bueno. Espérate, que he conseguido lo que viene siendo un montonazo de vidas, ¿no? Señores. ¡Madre mía! He conseguido bastante. A ver, tú vas a pillar tan bien. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Y ya está. ¿Y tú qué te pasa, gordito? Le damos, le rompemos la guardia. ¿O no? Ahí está. Ahora sí. Me lo había dado bien. ¡Ay! ¡Me acabo de decir, gordo! Ahí está. Y. Ahí está. Sí, señor. ¡Madre mía! ¡Me desahogo contigo! ¡Coma! ¡Ja! Para que comas bien los tontos. ¡Ja, ja! Se me va la olla mucho, ¿eh? ¡Uh! ¡Conmigo! No hay mucho tiempo. Contigo, contigo, padre. ¿Tiempo para qué? ¡Padre! El padre tiene que morir. Eso está claro. Pulsa X para mejorar. Mejorar. Mejorar es la clave de no sé qué historia. Del éxito, ¿no? Mejorar habilidad. Lo que habría que hacer es aumentar lo que viene siendo la dificultad. Lo que pasa es que ahora mismo no sé dónde está la dificultad. Es que lo puse en normal, tío. ¡Qué lástima! Este juego es demasiado sencillo. En fin, mejorar habilidades. Ya tengo 11.000. ¡Ojo! Pero vamos a ver. Se desbloquearán más habilidades, supongo, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Mejora de ganancia de foco. Recluta. Vale, pues esto mola. Salud. Creo que estamos demasiado bien. Esto es el foco. Ganancia. Combate. Pues el combate también molará. Mejora la capacidad de inventario de soldado. Aumenta la capacidad de proyectiles. Esto es caca. Y mejora aquí la ardiente. Esto no lo tengo. Vamos a pillarlo. Comprar con valor. Y ya está. Y me quedan 6.000 para cualquier otra cosa que no vamos a utilizar ahora. Que ya lo utilizaremos, pues si acaso, en el capítulo que viene. De momento... ¡Eh! De momento nada. Esto es interesante. Seguramente me habré perdido alguno porque tampoco estoy muy atento. Pero tampoco hace falta estar muy atento, la verdad. Ojo. Voy a lanzar a lo mejor un pilum bastante épico. La ambientación está tela de guapa, ¿eh? Bueno, no sé quién es. Se va de a fuego. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tranquilito. ¡Epa! Y tú, gordito, ¿qué te pasa a ti? Vamos a romperle la guardia. Y otro. Otro que me ataca. ¡Epa! Otro que me ataca por la espalda. Aquí la gente no tiene... O sea, vale. Madre mía. Madre mía. ¿Vale? ¡Epa! Madre mía. Si es que me ataca simultáneamente. Simultáneamente. A ver, fuera. Gordito. Ah, espérate. A ver, ¿me dejan tranquilo o no me dejan tranquilo? Aquí. Aquí. Lo que viene es el combate limpio. ¿Por qué no me dejan, no? A ver, pilla ya. Ahí está. Pucha mal. El brazo fuera. Madre mía. Esta animación la hemos visto ya bastante bien. Bastantes veces, quiero decir. Pero, bueno. Ven, ven, ven. Ven, gordito. Chaval. Vale. Ya ando. Ahí está. Tú fuera. Y... Ahí está. Nos lo cargamos a este tío primero. Que no nos ayuda a nada. Y luego vamos a por este campeón. ¿Qué? ¡Epa! ¡No! Vale. Ataca en doble. Aprende todo, Pablo. Aprende todo. Y tú fuera. ¡No! Vale. Me lo he cargado. Quería hacer una ejecución de estas doble. Pero, bueno. No pasa nada. Estaría guapo cortarle la cabeza a uno. También os lo digo. A ver. Ya me aparecen por detrás y demás. Y claro. Empezamos. Empezamos mal. ¡Epa! ¡No! ¡No! Ahí está. He aprendido. ¡Epa! Estoy con este primero. Vale, 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 vale. Nos lo cargamos. Nos cargamos al otro. No puedo dirigir la cámara. Sí puedo. Ni idea. Creo que antes sí podía. Pero. No sé. La verdad. Vale. Otro menos. Ahí está. Y ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Lo estamos haciendo más o menos bien. Y venga. ¿Quién? ¿Quién me ataca? Uno. Dos. Tres. ¡Uh! Madre mía, chaval. ¿Cabeza? No. Siempre. Guau, chaval. Es que mola un montón, ¿eh? ¡Epa, chaval! ¿A dónde iba? La verdad es que el combate. Hay bastantes enemigos. ¿Vale? ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! Fuera de aquí, gordito. Y nos lo cargamos bien. Ahí está. Aquí lo ves. Estaría bien la habilidad esta de foco. Para. Estamos haciendo lo de experiencia, ¿no? Pero ahora mismo lo que quiero es pillarme bastante experiencia. Vale. Si doy a ejecutar. Me puedo ahorrar el que me estén dando o algo. ¿Y tal? Eso mola. A ver, señor. Baja a pillar. Ahora mismo. Ahí está. Este va a pillar también. Este va a pillar también. Ahí está. Y me voy a cargar a este. Y al otro. Prácticamente a la vez. Ahí está. Muerte conjunta. Sí, señor. Es que mola un montón. Ya, campeón. Joder. Qué gente más pesada. Cuánto bárbaro hay, ¿eh? La verdad es que... Esto... No, que le estaba dando a la A. En serio. Hay algunas veces que me anticipo, ¿no? Supongo. A ver, señor. Muérete. Voy a por el otro. Y, ojo. Muerte doble también. La muerte doble va estupendamente. Y ejecución nueva, ¿eh? Esta no la habíamos visto. Por lo menos yo no... No la he notado. Ahí está. Le rompimos la poca guardia que tiene. Y acabamos con él. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Muy bien. Mola. A ver, a ver. ¿Cuánta peña hay, cojones? ¿O es que tengo que hacer algo? Vale. Es que tengo... Uh. Aquí tiene pinta de que mi padre va a morir. A ver, gordito. Esto acaba aquí. Lo he hecho mal. Porque creo que lo estoy... Haciendo. Un momento. Que no debo. No sé si se podrá quitar lo que viene siendo esto. Sí, se puede quitar, ¿no? Tiene pinta. Vale. Y ahora sí. Ahora sí. Aquí tiene pinta de que va a pillar. Uh. Uh, chaval. Un pulmón menos. Guau, chaval. Qué grande, ¿no? Pero no nos vuelta el escudo tampoco, tío. Guau, chaval. Fijaos. Espada romana. Es peor de lo que podría imaginar. Debes salvar a Roma. Salvarla. Chaval, qué bien. O sea, qué bien hecho, digo. Jejeje. Bastardos. Asesinos. Bárbaros bastardos. Uf. Haré como has dicho. Décimo cuarta, mira. Salvaré Roma de ellos. Correrá su sangre. Soy el comandante vitalión de la decimocuarta. Luché con tu padre. Si es sangre lo que quieres, prometo darte tanta como puedas aguantar. Vuelo ascenso. Eres de la segunda, ¿no? De la segunda, ojo. Ya no. Bienvenido a la decimocuarta, muchacho. Buah, chaval. Es un enchufe y lo demás son tonterías, ¿no? Ojo que volvemos al presente, ¿no? Vita león supervisó mi entrenamiento y cumplió con lo prometido. Pronto tuve toda la sangre que podía haber deseado. La isla de la vida. Fijaos qué chulo, tío, la lluvia. Madriguera en las lindes del imperio. Hogar de los bárbaros que mataron a mi familia y lideraron la rebelión que se desató por las calles de Roma. Mi puesto en la decimocuarta me llevaría a estas islas para cobrarme mi venganza y aplastar la insurrección. Creo que he dicho en este capítulo hace poco, o sea, al principio, que íbamos a ver poca agua, ¿no? Pero ahora mismo estamos en mar. Madre mía. En serio esto mola un montón, ¿eh? Pero bueno, voy a dejar de decir que mola esto porque soy un poco repetitivo. Fijaos, decimocuarta. Ya, chaval, fijaos la... Las pedas. Mientras hasta Ico y todo. Ah, mira, aquí estamos nosotros. Decididos. Mirada desafiante. Marineros, listos para atracar. ¿Listo? Nos vamos a chocar, ¿eh? Las cadenas se elevan. Bloquean vuestra entrada. La flota se ha apenado. Ojo, extra, chaval. Disculpe. Me recorre un poco a... Alejandría, por lo tanto. Ojo, esta, rinopla, sobre todo. ¡Soltad esas cadenas! ¡Soltad las cadenas! ¿Pero pones que nos hundimos? ¿Que morimos? A ver, que los romanos normalmente no saben nadar. Al menos eso es lo que me ha enseñado el Rome. Total War. Y más con esa armadura. ¡Ojo! Nos vamos a tener que desnudar, supongo. ¿O no? Fijaos cómo se ven. Poseidón. O sea, los dioses como que me están ayudando. ¿Puede ser? Bueno, ahora mismo es una ahogadilla porque sí. Ya no está, tío. O sea, hemos visto a Atenea, puede ser, y a Poseidón. Veremos a más gente. Posiblemente. Bueno, pues a nadar, así, señor. Sabe nadar, sabe nadar. Este chaval, madre mía. Loco. Creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Arría la cadena del puerto. Llega a la costa. Claro, tenemos que arriarla para que los barcos puedan pasar. Lo siento, amigo. Ostras, hemos perdido la espada de nuestro padre, ¿no? Supongo. Aunque esta espada es tan guapa la espada. Uy, chaval, mira lo que hago, ¿eh? ¡Madre mía! O sea, a ver. Decidme que el juego no mola. La historia está guapa. El combate sí puede resultar repetitivo. Sobre todo, si me pongo a hacer mucho combate. Por cierto. Mejora de habilidades. ¡Guau, chaval! Tenemos 38.000 prácticamente. Esto es una locura. Y de experiencia, 126.000 prácticamente. Que no sé muy bien para qué sirve. Pero, eh. Yo la tengo ahí. Foco. Foco tenemos... Bueno, hay muchas habilidades, ¿eh? Y cada vez cuestan más. Así que tampoco está mal. Reduce la velocidad de consumo de cápsula de foco un 3%. Mira, esta vendría muy bien. Luego, esta un 5%. Esto aumenta el tamaño de la cápsula un 10%. Estas también. O sea, comprar primero estas creo que está bastante bien. Luego un 20%. Esto, ¿estamos locos? Vale, tengo 16.000. Ganancia. Esto también es baratito. Vamos a pillar esto. Creo que pillar lo de experiencia... Bueno, lo de experiencia realmente lo que he ganado es la experiencia de arriba, ¿no? Así que, bueno, no entiendo. Punto de foco aumenta 2% tras lograr acciones con éxito, ¿vale? Me da igual. Tenemos 9.000. Y aquí tenemos 2.000, ¿vale? Mejora la... Bueno, esto es un poco caca. Así que no lo voy a hacer. Y por poquito no puedo pillar esta. Pero, bueno. Es lo que hay. Está bien, ¿no? Está bastante bien de momento. Aunque, espérate, espérate, espérate. Esto, ¿qué era? Salud, salud. Perdón. Combate aquí. Esto, esto... Bueno, venga, sí. ¿Por qué no? 4.000. Venga, ¿por qué no? Sí me sobra, total. Vale. Pues nada, ya nos pondremos a mejorar lo que falta. La verdad que bastante sencillito. Intentaré aumentarle la dificultad, ¿no? Y demás. Y, joder. En serio. Muy guapo. Me está encantando de momento. Espero que os esté gustando. Espero que dejéis un like. O 7 si podéis. Porque creo que se lo merece. Y más, sobre todo, porque está a 60 frames. Y me ocupa una barbaridad de memoria. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Este tío está muerto de alucinar con el juego. Y hasta más ver. Adiós. ¡Faz! ¡A la carga! ¡Faz! ¡Faz! Gracias por ver el video.